¿Qué pasa a depender de la Comisaría Comunal 5? Es decir, para que coincidan las comisarías con las comunas del Gobierno de la Ciudad. ¿La Comuna 3? Perdón. ¿La Comuna 3 va a tener asiento en la Comisaría Quinta? Por el momento están haciendo las reuniones. La sede de la Comuna 3 está en la Comisaría Quinta. Eso no quita que pueda haber reuniones en la Séptima. Sí, yo le quiero explicar, ¿se conoce el nombre de lo que es el Presidente de la Comuna? Esto es para agilizar el tema con las comisarías. No puede ser que en nuestra Comuna, por ejemplo, tengamos 7 comisarías como las que tenemos actualmente hoy, que hasta el periodo de la Comunidad no van a estar más. Y ocupen distintas manzanas y no podamos organizar bien toda la seguridad. Entonces, debido a esto, y esto fue un proyecto de mi Junta Comunal, que en el año 2016 se lo mandamos al Ministro, pidiendo la jurisdicción de la Comuna 5, donde la novena se ocupe desde Córdoba hasta Independencia, y la décima se ocupe de Independencia a Casero. Bueno, esto es un proyecto y se va a hacer en todas las comunas iguales. Lo que le estamos diciendo, le ha dicho la Comisión cual es, la décima se va a encargar de Independencia a Casero, Avenida de las Platas, Sánchez de Loria, y la novena se va a encargar de Córdoba, todo lo que es Río del Janeiro, Avenida de las Platas, Independencia, volviendo por Sánchez de Loria, Sánchez de Bustamante, y Mario. Esa es la norma. La estructura de la comisaría también cambia en cuanto a las autoridades. Esta comuna, esta, la base de la comuna, a cargo de un comisionado mayor, comisionado mayor Pablo Pich, que hoy no está porque está haciendo el curso de ascenso, va a haber, yo voy a estar a cargo de la parte operativa, es decir, que la jurisdicción ahora pasa, no, yo no soy secretario, porque va a haber más comisarios, yo dejo de tener al mando la jurisdicción, y voy a estar a cargo de la parte operativa, con tres subcomisarios. El subcomisario Molina Corabine va a estar entre uno de ellos. Cambia los estructurales, digamos. Sí, y los oficiales jefes también, porque va a haber, ahora les comento, yo voy a tener a cargo tres subcomisarios, también va a haber un comisario, el comisario Canalis, que va a estar a cargo de la planificación de los servicios, que es el que va a atender sus llamados, sus peticiones, sus novedades. ¿Pero si ya no somos policías, ¿cómo no van a tener a todo el tiempo? ¿Cómo no somos policías? Si ya esto no es de la policía. No, 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 está bien, no está quieto, porque el nombre es igual al de la comuna, se llama comisaría comunal, pero sigue siendo una comisaría. Va a tener el mismo territorio que tiene la comuna actual. Coinciden con el territorio. ¿Entonces ya no van a tener injerencia del lado de... No. ...mitre entre ellas, entre... Desde Gallo, Gallo para el otro lado, deja de ser nuestro. ¿Y de quién es? ¿De quién es? De séptima, que es de la comuna 3. ¿Ya no somos de la federal? No, 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 la federal ya somos hace un... No, hace un montón. Una única policía. No hace tiempo, policía de la ciudad. Como les decía, déjenme que la entidad de las estructuras no me preguntan a cuál de la identidad. Policía de ninguna cuadra. Tenemos que sufrir permanentemente que nos vivan robando, drogadictos, ahí en esa zona, que ropen los autos, se llevan los estenes, uno hace la denuncia y queda ahí en la nada. Se implementó un servicio especial para ese lugar, espero que lo hayan visto porque se hicieron calculaciones sobre la plaza Marona sobre la plaza Magno y se implementó este mes un servicio de motociclistas para reprimir los re-robo a rebato que está andando muy bien, pero se está implementando este mes yo les cuento algo pero no se cuento que venimos con esta reunión es lo que yo le doy a mi mambo que es lo que va a pasar por favor perdón, porque hay un orden para hablar y hay mucha gente que se anotó yo me presento, soy Paula Villalba soy legisladora, participé en las reuniones anteriores me parece que dejemos terminar el comisario y después en el orden hablamos si no, no vamos a llegar a hablar todos es injusto para los vecinos que se anotaron ¿es comisario de acá? ¿es comisario de acá? ¿es comisario de Mauro? es como si no es de la federal como vos a su vez va a tener comisarios que van a estar a cargo de distintas salas esto va a facilitar el trabajo dentro de la jurisdicción y un detalle que se los tiro antes de que se empiecen a seguir enojando yo tengo hoy 200 hombres a fin de mes me van a dar 411 hombres ¿no? así que va a crecer la presencia policial en la comisaria eran 266 es una reestructuración muy grande que va a arrancar a partir o sea la base de la comuna en policía va a ser acá va a ser acá y tiene su hija menor que va a ser en la décima ¿eh? donde el personal se va a cambiar porque no va a entrar acá la décima va a implementar su personal en 300 hombres no van a entrar todos ¿dónde está la décima? Muñiz bajo autopista es muy importante esos 400 hombres más fue un reclamo que salió en todas las reuniones que no era necesario que se necesitaba personal adicional hablábamos de la academia de la gente que se estaba recibiendo de la gente que estaba pasando de tareas administrativas y la falta de personal la falta de recursos un montón de cosas bueno estamos con esta respuesta de 200 hombres que tenía se va a adicionar 400 400 hombres con un radio mayor pero 400 hombres en esta comisaría bueno empezamos pero me gusta todo perdón espero que va a decir la jerarquía ¿cuál es de ustedes? quiero saber ¿qué jerarquía tienen ustedes? comisario ¿cómo? comisario es el comisario es el comisario ¿y eso es que va a ser a cargo de la comisaría? se crea se crea la admisión de violencia de género que va a estar en esta de la comisaría es decir que aquellas personas que sufran de un pedido de género van a tener una atención personalizada no se la va a tomar el oficial de guardia como era antes que ya se pega no una división con personal especializado en la toma de esas denuncias y en el cuidado de ese tipo de división va a haber planificación vuelven las brigadas que no dependen del comisionado mayor que comunitaria pero también van a estar a cargo de otro comisionado mayor con brigadas que van a atender solo los problemas de esta comuna no es que van a hacer investigaciones en Bahía Blanca sino van a atender a veces hablábamos con ustedes que en tal plaza hay un problema y cuando el móvil se acerca se van bueno ahora va a haber personal de civil de estas brigadas que pertenecen a la suplinencia de investigaciones que va a reprimir esta clase de inícitos y uno que muchas veces le decía bueno no falta gente que esté caminando que pueda a partir del primero comienza a funcionar acá también las brigadas que solo van a trabajar en esta comuna o sea recorrer las calles que pertenecen recorrer las calles pero no es una brigada centralizada sino una brigada propia que siga los problemas de esta comuna no es como antes que estaban en todo capital sino van a estar para esta comuna que son aproximadamente 260 bueno es eso después nos iremos ahondando con más información pero ese es el pantallón que quiero que tengan más que nada para los vecinos que dejan de pertenecer a lo que era la comuna de la avena y pasan a pertenecer a la comuna 5 y muchas veces tenemos el problema de que había gente quería hablar con gente de la comuna 3 y no había acá porque es más que se tenía que dividir en varias comunas porque no en varias comisarías no en varias comunas porque varias policías que pertenecían a la comuna ahora estamos ahora estamos esto es una forma del gobierno de si vamos todos para el mismo lado ustedes lo habrán visto en algún momento cuando estábamos de un lado y del otro lo harán no 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 no